Mercado de animales. ¿Qué tal mis amigos, mis paisanos? Leo te saluda en otro video más. Hoy hablaremos sobre la raza de ganado Jersey. Fíjate que esta raza es esencial entender la relevancia en el mundo del ganado lechero. La raza Jersey, originaria de las islas de Jersey en el canal de Mancha, es una de las razas de ganado lechero más antiguas y apreciadas. Su capacidad para producir leche rica en grasa y proteínas en una variedad de condiciones la ha hecho popular en todo el mundo. Y dime, ¿a poco no se te apetece un vasito de leche recién ordeñada, especialmente de una vaca Jersey? ¡Uf! Es que es un manjar de reyes. Siguiendo esta línea, es crucial conocer su origen y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. La isla de Jersey, situada entre Inglaterra y Francia, es el hogar ancestral de esta raza. Durante los siglos, las estrictas leyes de importación mantuvieron la pureza de la raza. A mediados del siglo XIX, se exportaron a América y otros continentes, donde se adaptaron y prosperaron. Ahora bien, para apreciar realmente a estos bellísimos animales, debemos observar sus características físicas. Y lo bonito es que esta raza Jersey está así que extendida en todo el mundo. Desde Guatemala, México, Estados Unidos, New Jersey, diferentes países del mundo cuentan con esta raza de ganado lechero. El ganado Jersey es de tamaño mediano, pesando entre 400 a 600 kilogramos. Su pelaje varía desde el marrón claro al oscuro, con matices dorados. Tiene una cara blanca distintiva, ojos oscuros y cuernos cortos. Sus patas son fuertes y bien formadas, adecuadas para terrenos variados. Quiero comentarte que cuando yo era niña, en casa, mi señor padre, a él le gustaba una raza específica. Pero a mi madre, a ella siempre le ha gustado la raza Jersey. Y pues obviamente en casa había vacas lecheras Jersey y realmente dan una exquisita leche. Pues a lo largo de los años, al ver la producción de leche y la calidad de carne que produce también la raza Jersey, pues mi papá comenzó a enamorarse también de esta excelente raza. Y pues ya a los años había más Jersey que por ejemplo, por decirte Brahman, Sebum o Holstein, pues había más Jersey. En cuanto a su producción, la raza Jersey destaca en la industria lechera. La leche Jersey es conocida por su color amarillo dorado, debido al alto contenido de betacaroteno. Es ideal para la formación de mantequilla y queso, debido a su alto contenido de grasa, que es un 4.9% y de proteína 3.7%. Por supuesto, por supuesto, como cualquier animal, requiere cuidados específicos, pastos de calidad, suplementos durante los meses de escasez. Son susceptibles a enfermedades como la mastitis y la tuberculosis, por lo que se recomienda un programa regular de vacunación y chequeos veterinarios. Esto sí es muy importante, puesto que la calidad y la raza de estas vacas son muy delicadas y pues hay que estarlas monitoreando, decía mi papá, a cada 3 meses, sin mucho a cada 6 meses. Dentro de la industria existen diferentes sistemas de producción que se adaptan a las necesidades de la raza. En sistemas intensivos se prioriza la producción de la leche con dietas especializadas. En sistemas extensivos pastorean libremente, lo que puede reducir la producción de leche, pero mejora la calidad. Es decir, la mejor leche de calidad que vas a obtener es cuando tú llevas a pastorear libremente a las vacas, es decir, cuando ellas se van a alimentar al campo. Además, hay múltiples beneficios asociados con la cría de ganado jersey. Primero, son animales eficientes en la conversión de alimento a leche, requieren menos espacio y recursos que otras razas y tienen una longevidad reproductiva superior, lo que significa que pueden producir crías durante más años. Y mira, eso es algo muy importante porque, por ejemplo, una vaca puede dar crías al saber a lo largo de su vida, en promedio, si no estoy mal, son como unos de 4 a 5, máximo 6. No, si no estoy mal, pero tú, si eres productor, si conoces más a profundidad la raza jersey, pues me lo vas a dejar dicho en los comentarios. Sin embargo, no todo pues es color de rosa, ¿verdad ustedes? Hay desafíos y consideraciones a tener en cuenta. A pesar de su resistencia, el clima extremadamente frío o caliente puede afectarles. Por lo tanto, es esencial proporcionarles refugios adecuados y acceso constante al agua fresca. Viendo desde una perspectiva ecológica, es relevante considerar su impacto ambiental. Debido a su menor tamaño y eficiencia alimenticia, producen menos metano en comparación con otras razas, lo que reduce su impacto en el ambiente. A lo largo de los años, ha habido numerosos casos de éxito relacionados con la raza jersey. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, la raza jersey representa el 10% del ganado lechero, pero produce el 15% de leche debido a su eficiencia. Y para concluir, mis queridos amigos ganaderos, tanto de acá de Guatemala como de México y del mundo entero, es esencial reflexionar sobre la importancia y el futuro de la raza jersey, ya que con su adaptabilidad y eficiencia en una elección excelente, es una elección excelente para productores que buscan sostenibilidad y calidad en la producción lechera. Pues mis queridos paisanos, mis queridos amigos, acá tienen un dato más que les puede beneficiar con referencia a la raza de vacas jersey. De mi parte, esto es todo. Gracias por brindarme su apoyo en mi, en nuestro canal Mercado de Animales. Y recuerden que su amiga Leo les envía un fuerte apretón de manos y nos estamos saludando en un siguiente video.